El gobernador Enrique Alfaro dijo que Jalisco respalda las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera luego de darse a conocer que las cuentas del presidente municipal de Ixtahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, fueron congeladas por presuntas irregularidades desde el lunes por la noche. El mandatario estatal señaló que han sostenido contacto todo el tiempo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, por lo que el tema de Ixtahuacán y otros municipios no le sorprende. Al ser un tema de carácter federal, Alfaro Ramírez comentó que en sus manos solo está apoyar y colaborar para llegar a un resultado positivo para los jaliscienses. Todo el proceso que ha seguido la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto ha tenido siempre comunicación con nosotros, tiene todo el respaldo del gobierno de Jalisco para hacer los procesos que él tiene que hacer, ya dio ayer alguna información al respecto, pero son temas federales en los que nosotros pues lo único que hemos expresado es la disposición para coadyuvar a que si hay elementos para actuar en ese sentido, el gobierno federal lo haga en el ejercicio de su responsabilidad y en el ámbito de su competencia. La operación llamada Gave Azul involucra oficialmente hasta el momento las cuentas de los alcaldes de Ixtahuacán de los Membrillos y El Gruyo sobre los problemas financieros que las entidades señaladas puedan enfrentar para la operatividad y aplicación de recursos. Alfaro Ramírez señaló que una vez que se haya reunido con el fiscal Gerardo Octavio Salud, quien viajó a la de México para tratar estos temas, brindará reacción sobre este cuestionamiento, aunque antes se le invitó a señalar que si con estas acciones se logra cortar la cadena de dinero de la delincuencia organizada, se dará un paso importante para recuperar la paz y tranquilidad de Jalisco. Ayer estuvo el fiscal del Estado en México platicando con Santiago y es información que tenemos que manejar con cuidado y será la propia Unidad de Inteligencia Financiera la que irá dando la información, pero al final, insisto, nosotros estamos para cooperar. Si se logra cortar la cadena del dinero de la delincuencia organizada, se dará un paso muy importante para recuperar la paz y la tranquilidad de nuestro país. Con las imágenes de Juan Manuel González, Pablo Torledo López, Sea La Informativa.